La Policía Nacional a diario realiza acciones policiales para garantizar la seguridad de los matagalpinos. Uno de los puntos más estratégicos es el mercado surco que cuenta la ciudadanía, donde los oficiales reguardan a la población que llega a comprar a este centro populoso. Ahorita nosotros tuvimos un refuerzo de personal, nuestra jefatura, nuestro director nos asignó un grupo de compañeros dos más otros y nos reforzó en lo que es el aspecto de los datos. Tenemos en total ahorita 83 fuerzas, que con estas estamos asegurando, brindando la seguridad en los barrios, en los mercados, en los terminales de buses. Esto ha venido desde luego a reducir la ocurrencia delictiva. Este trabajo policial es bien acogido por los pobladores, quienes aseguran que con la presencia policial la delincuencia no tiene tregua. La misma gente que viene del campo, ellos dicen, ve, anda la policía, significa que ya no hay ladrones aquí cerca y ellos mismos se sienten con confianza para comprar su mercadería y así trasladarla a los lugares de origen. Si la policía no estuviese aquí en el mercado, entonces los ladrones hicieran lo de ellos. Entonces nos ha gustado pues que la policía ha estado ahí pendiente en nosotros pues en los comerciantes y en los ciudadanos y en todos los consumidores aquí en el mercado. Sí, está bueno, porque a veces es manada, le di cuenta que camina aquí a veces cuando la pobre campesino. Nosotros le ayudamos a la gente, le decimos, oye, espere la cartera, le decimos a nosotros, cuidado la cartera, porque vos vienes como a veces es manada la que anda. Nosotros le ayudamos a eso y le decimos, ahí viene la policía. Prevenir accidentes de tránsito y agilizar el parqueo vehicular son otras acciones que realiza la Policía Nacional para garantizar el bienestar de la población matagalpina que visita el mercado municipal.